No pegue, esto me lo doy la copa. No, tiro la copa. Mabel. 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 Que gozo… Mira. Ya te voy a hacer el video por qué ha pasado eso. Es que estaban peleando por la sopa, la chica no quería que saque. ¿A qué no caer eso? Mira cómo te ha hecho, mira. ¿Cómo quiero caer? ¿A qué no caer? ¿A qué no caer? ¿A qué no caer? ¡Más! ¿A qué no caer? Y bueno, así termina el video. La chuli, desnuda. Lo pelea por la sopa. Y el gordo con los cubiertos. Hola, decí Matías. Matías. Saluda Matías. Mira, saluda. Hola, papi. Mira. Saluda a tu amigo. Bueno. Hola, decí. Y ahora termina así, que el gordo lava la ropa de la chula. la chula y termina con el tamper, pero va así. Allí, tomando la sopa. ¿Qué? Parte de la sopa. ¿Puedo ponto, hein? ¡Suscríbete al canal!